¿Lo acercaremos? ¿Lo acercaremos? ¿Tú acercaremos? ¿Ahora? 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 Miró a la vida para mí Al despertar la mañecada Recansar su alegría A mi tierra de quimada En un beto espuso 哇kú te 거지 T餅 figuring Sebe quién ¿No? Mi brain Estris ¿No? ¿En especial? ¿Mi abuela? Nic�로 Tomao ¿Eh Al respect ¿Keino Muchas Dormido, y que me traigan aquí, me digan que estoy dormido, y que me traigan aquí, me estoy bonito y querido, y fuera un riesgo de ti. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!